Esto es Francisco Céspedes, Rocío Vangelz y Carlos de Jesús García. A tu señal, señor Céspedes. Música, maestro. Música, maestro. Ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe amor. De tu amor el mío. ¿Por qué? ¿Por qué daré? Si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es todo lo que hacía, es todo lo que hacía mi pobre corazón? ¡Venga! Música, maestro. 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 Tres Diez Once No, tú muéstrala Diez Diez, diez y diez Diez, diez y diez Si fuera once Si existiera el once, Yuri daría el once Diez, diez y diez Y lo celebran así A camerinos A camerinos Si existiera el once, darías once Diez When we talk about our vows Is out